El episodio anterior, Macarena, Nancy, Julio y Toni nos contaban sus experiencias en el camino misionero. En el episodio 4, los invitamos a profundizar en la espiritualidad de San Alfonso y cómo esta forma de vida también se vuelve invitación para cada uno de nosotros. El episodio 4, los invitamos a profundizar en la espiritualidad de San Alfonso y cómo esta forma de vida también se vuelve invitación para cada uno de nosotros. Estamos con Jesús para ser enviados a seguir y proseguir su camino. El otro elemento importante en la tradición alfonsiana, el otro caos importante es la oración. Alfonso, entre todos los medios, recomienda el gran medio de la oración. Quien reza, quien entra en diálogo profundo a la familiar con Dios, puede gustar ya el principio de la salvación. Puede encontrarse sanado, rescatado, perdonado. Y el otro caos es justamente son los pobres y los más abandonados. Alfonso siempre tuvo allí su corazón y sabe como Jesús, que Jesús ha venido a anunciar la buena nueva a los más pobres y abandonados. Bueno, también como pastoralmente estoy acompañando un grupo de mujeres acá en Neuquén, que se llaman manos tejedoras, que están tejiendo cuadraditos que después arman trazadas y que los dona a las familias que más necesitan, especialmente en este tiempo de invierno. Y en este tiempo, digamos, también que nos toca vivir como sociedad, como país, como el mundo entero. Y también estoy participando del equipo de mujeres redentoristas. La tarea nuestra es el servicio de poder acompañar a las mujeres que adhieren a nuestro carisma, a nuestra sexualidad. Y, bueno, poder crecer como mujeres y como hermanas en la fe. Ese es nuestro, digamos, nuestro deseo más profundo de ir compartiendo cómo está Dios en mi vida, en mi corazón, cómo está en el corazón y en la vida de cada una de las compañías. Lo que sí descubrí en la pandemia, te diría, es lo pensé y lo recé, digo, ¿no? Es el ansia del hombre de que Dios es que es. Yo creo eso, eso es lo que he ido pensando, la necesidad del Dios, tanto para nosotros los cristianos, o al cristiano evangélico, o sea, está, está. Y ahí es el lugar donde tendríamos, como Redentoristas, nosotros llenar ese espacio, o informar o contar de ese Jesús que alguna vez nos quemó en nuestro corazón. Porque el hombre, la necesidad de algo infinito, superior, todopoderoso, y la va a buscar. Para mí, la experiencia de África ha sido como una especie de una conversión, una transformación. También siento que fue una maca y volvió otra. O sea, Mosamique es un hoy en mi vida, ¿no? O sea, es mi casa, tengo familia allá, tengo amigos. O sea, bueno, es un hoy, es un hoy, la misión es un hoy para mí. Así que ha sido muy, muy lindo, muy lindo, una experiencia muy hermosa. Qué lindo, como familia, que también fue bueno, que tuvimos la posibilidad, nosotros fuimos a Mosamique los dos, un mes estuvimos solos. Pero en otro viaje tuvimos la suerte de poder llevar a los chicos cinco días. A Maputo, ¿no? Llegamos a ir a Mugamba con ellos. Pero cuando nosotros fuimos, sentíamos que estábamos incompletos, que se vinían los chicos. Ellos tenían que conocer eso, ¿y? Desde aquí emergen entonces como cuatro pilares o núcleos fundantes de la espiritualidad redentorista. Ante todo, la redención. No es sólo la pasión. Alfonso mira la pasión como el dedo que apunta a la luna. La pasión sería el dedo, no es el objetivo, es el medio. La luna es la abundante redención. Lo que se nos ofrece en la entrega amorosa de Dios. Y eso nos invita a la conversión. Si yo miro, contemplo, cuánto Dios nos ha amado, cuánto ha sufrido por nosotros. Alfonso dice, el corazón puede convertirse, puede desear ya gozar la salvación. Y el deseo de vivir la salvación hace que uno quiera alejarse del pecado, de la mala vida. Ahí nace la conversión. Y esta conversión madura, se fortalece en el amor. Este es el tercer pilar y el pilar central. Aquel hermoso libro de Alfonso, la práctica de amar a Jesucristo. La nuestra vida es una praxis de amor. Amar tanto como Dios nos ha amado. Devolver sólo amor porque el amor nos ha rescatado. Y esto lleva al otro pilar, que es el ejercicio constante de conformar, unificar nuestra voluntad con la de Dios. Querer lo que Dios quiere y quererlo como Él lo quiere. La presencia de María en la vida de Alfonso es central. Él aprendió de su madre el cariño y la ternura que acompañaron también su conversión y su vida de fe. Por eso, la devoción a nuestra madre será una experiencia que marcará toda su vida, sus oraciones y sus obras literarias. María, para mí, es la mujer, digamos, de fe que siempre estuvo buscando el querer de Dios. Y que todos podamos conocer a su hija, el camino hacia Jesús. Que ella no sienta como, lo tiene a Jesús en sus brazos, ¿no? Es como mi madre. Es la necesidad de encontrarse con Jesús. Hoy en la sociedad rosarina o en la sociedad de las grandes ciudades, hay un montón de cuestiones que movilizan, hay montones de reclamos que son muy válidos, que son muy importantes. Pero hay poca búsqueda de Dios. No se pierde la pasión. La juventud sigue, está muy apasionada por reclamar y conseguir determinados derechos que son absolutamente valederos. Pero no lo ve desde el lugar, no lo encuentra de la mano de la iglesia. Las mujeres son muy luchadoras, muy valientes, muy valientes. Y son muy cuidadoras de la vida, muy cuidadoras de la vida. Y llevan adelante, apechugan con todo, digamos, ¿no? No se achitan a nada. Y, bueno, hacen maravillas con lo que tienen para que no les falte nada a sus hijos, a todos. La misión es una opción, un estilo de vida, que nos lleva a compartir con todos los hermanos que encontramos en el andar de nuestras vidas, el amor de Dios que nos salva. También es un desafío y una invitación que recibimos el día de nuestro bautismo. Es por ello que nuestro deseo es que el testimonio de estos hermanos nos ayuden y animen en este camino.